Bienvenida a Familia Nocturna a este nuevo y especial episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos en cabina a una integrante de la Familia Nocturna, que aquellos que siguen a Crónicas del Narrador, el otro canal de Hablemos de lo que no existe, recuerden Crónicas del Narrador, ahí ya subimos un episodio en el que Karina y yo estuvimos hablando acerca de exorcismos y esto se grabó, ¿cuándo se grabó Karina? Como en abril, ¿verdad? En abril. ¿De este año? Sí. Sí. Bueno, en esta segunda ocasión que nos acompaña Karina, viene a contarnos historias familiares que quedaron pendientes. Y bueno, una vez dicho esto, que ella es parte de la Familia Nocturna, que nos viene a contar estas historias, quiero decirte, Karina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias. Qué chido. Gracias por haberla aceptado, porque yo sé que una cosa es ver las historias y otra cosa es venir a contarlas. Exacto. ¿Cómo te sientes? Relajada, lista. Eso, muy bien. Eso se va a poner muy bueno. Bueno, Karina, tengo que hacerte una preguntita. Primero, ¿crees en lo paranormal? Sí. Sí. Segundo, me dijeron por ahí que tienes algunas historias que contar. ¿Es cierto esto? Es correcto. ¿Qué te parece si para ser justos en este intercambio de historias comienzo yo contándote una? Adelante. Esta historia me la mandó un seguidor. Justo la separé para este episodio. Él me cuenta que él y su familia formaron parte durante mucho tiempo de una iglesia mormona. En esta iglesia mormona dice que él durante mucho tiempo fue un miembro muy activo, pero que su papá, su papá era alguien que era devoto de hueso colorado, o sea, devoto 24-7. Él comenta que dentro de la formación de su papá, él asistía a unas juntas a las cuales solo iban los hombres y llevaban como que cierta formación moral y espiritual. Y hay una anécdota que desde hace como 20 años se ha transformado en una historia que se pasa de boca en boca en la casa. Él dice que un día su papá no llegó después de esa junta, no regresó y todos estaban preocupados y se enteraron que él, junto con seis personas más, se quedaron encerrados dentro de uno de los templos y no iban a salir durante tres días. La comunidad no entendía que había ocurrido. Se esperaron, entendieron que era una decisión que ellos habían tomado y entonces cuando él ya regresó, le pidieron que por favor les explicara qué había ocurrido. El señor les pidió mucho tiempo, les dijo denme oportunidad para digerir lo que viví y después se los voy a platicar. Todo esto ya había generado mucha incógnita en torno a la historia. La familia quería saber qué había ocurrido y si estaba bien, lo veían bien, pero lo veían distinto. Después de un par de meses, el señor les contó que fue lo que ocurrió. Dice que ese día que él fue a esta junta. Digamos que él tiene el nombre, creo que le llaman patriarca, que es el que preside la persona de mayor jerarquía en el grupo. Él iba a dar un tema relacionado con la maldad. Comienza a platicarles acerca de la maldad cuando dice que de repente se abren las puertas del templo y viene un señor gritando que por favor lo ayuden, que viene con su hija que está poseída, que lleva una semana en un hospital, que no le han podido ayudar y los doctores le están dando por desahuciada. Y en esos gritos les dicen, por favor, alguien ayúdenla. Es el templo más cercano al hospital, ayúdenla. El anciano volteó con todos y les dijo, señores, esto no es una cuestión de valentía, esto es una cuestión de honestidad. Necesito que solo se queden aquí las personas que verdaderamente crean que a nivel de fe y espiritualidad están bien y firmes. Si tienes dudas, si tu estilo de vida no ha sido conforme a tus creencias, si cualquier cosa de este tipo está ahí, por favor, vete en este instante. No te quedes. Entonces dice que en ese grupo había cerca de 37 personas y tardaron unos segundos en reparar bien si lo hacían o no, porque al final hay que entender que en este tipo de situaciones y en un grupo que es de tipo religioso hay mucha presión social. No querían ser juzgados ni mal vistos, pero al fin el primero honesto dijo yo no puedo permanecer aquí. Se fue. De ahí lo siguió otro, otro y otro hasta que al final quedaron seis o siete personas, entre ellos el papá del suscriptor. Él dice que una vez que ya quedaron, les dijo última llamada de atención, se van a quedar aquí. Lo que vamos a vivir es algo muy fuerte que nunca han vivido en su vida y esperemos que nunca lo vuelvan a vivir. Así es que decida todos firmes, dijeron nos quedamos. Les pidió que cada quien sacara. No sé exactamente si es la Biblia del mormón o qué libro, pero sacaron unos libros y unos textos especiales para eso y le dijeron al señor que trajera a la niña. Aquí viene la parte interesante. Esta historia no trata propiamente del exorcismo, trata de lo que pasó después. En el exorcismo un señor cuenta y dice todo lo que has visto en una película yo lo viví en carne propia. Retorcerse, hablar con voces que no le pertenecían, saber cosas que no tenía forma de que las supiera. Todo eso pasó. El problema fue cuando estuvimos a punto de terminar. Duramos casi ocho horas, todos ahí haciendo oración, pidiendo que se saliera, bueno, ordenando que se saliera. Todo el tiempo pidiéndole el nombre a esta entidad, hasta que hubo un momento en el que nos dio un nombre y nosotros nos dimos cuenta que era verdad, porque la temperatura del lugar de repente se fue como hacia cero. Es un lugar que estaba cálido, empezó a helar, empezó a salir vaho de nuestra boca, sentíamos un frío inmenso y notamos donde lo que estaba dentro de esa persona empezó a tener miedo. Nos empezó a amenazar y empezó a hacer que la niña se golpeara contra el piso. La retuvimos entre todos y empezamos a ordenar ya con el nombre de esta entidad que se saliera. Dice y en un momento la niña soltó un alarido, se apagaron todas las luces y en eso regresaron las luces y la niña estaba inconsciente, pero ya no estaba en la etapa anterior. Nos esperamos un momento más, seguimos haciendo oraciones, ya no había reacciones de ella y cuando salió como de ese trance, de ese estado, estaba consciente, muy débil y le pedimos al señor que se la llevara al hospital. Pero parecía que ya no había nada. Donde el señor sale, nos dice el patriarca, cierren las puertas y de aquí nadie puede salir. Dice porque existe la posibilidad que eso por la forma en la que salió no es normal. Así normalmente nos salen, es posible que esté adentro de uno de nosotros. Dice entonces, durante tres días, llevamos un ayuno muy pesado, estuvimos haciendo oraciones casi todo el día y empezaron a ocurrir cosas extrañas en el templo. Dice, vivimos una de las secuencias de terrores que no les puedo explicar ni se las quiero contar. Dice, pero ese fin de semana para mí quedó claro que el mal existe. Yo siempre lo había vivido como si con mucha fe, pero nunca tan de cerca. Dice, y no me pregunten detalles porque no es lo importante. Lo importante es que el mal está ahí y contamina. Wow. Una vez contándote esta historia, por favor, cuéntame una historia. Claro que sí. Claro que sí. Qué fuerte. ¿Te gustó? Qué mía de qué fuerte. Alondra me comenta que a la edad de 5 a 7 años vivía en Guadalajara, en una localidad llamada Ameca. Ella vivía con sus papás en esta casa que consistía de tres pisos. El primer piso era porche cocina, comedor y sala, seguido por unas escaleras pegadas a la pared del lado izquierdo, derecho, perdón, que te llevaba al segundo piso. Bueno, el segundo piso consistía de un cuarto al lado izquierdo con baño y enfrente de al lado derecho dos cuartos más, seguido por el tercer piso, que era un lavandería y un cuarto de servicio de limpieza. Sí. Ella comenta que dormía con sus papás en la cama, por la edad, este, Ameca se movía o se levantaba, pues estaban ahí los papás para ver qué necesitaba. Una de esas noches, ella comenta que, más bien mi tía, es mi tía, mi tía comenta que al momento que quiere abrazar a Alondra, no la sienta al lado de ella. Entonces se levanta y levanta a mi tío, oye, no encuentro a la niña, vamos a buscarla. Entran al baño, pero realmente no ven nada, empiezan a bajar al primer piso, suben al tercer piso, ya están desesperados que no la encuentran y de repente escuchan una voz, unas risas. Van al cuarto, habían entrado al baño, pero no habían movido la cortina y encuentran a mi prima ahí. Y le preguntan, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy jugando con un amigo. Ok, vente a dormir ya. La llevan a la cama, pasan los días y escuchaban que la niña estaba jugando, estoy jugando con un amigo. Y le decía, mi tía, bueno, vamos a dormir. No es que mi amigo todavía no quiere. Entonces se les empezó a hacer medio raro, al punto que ponían botes de ropa sucia hasta el sillón para que ella no se saliera del cuarto y por alguna extraña razón se salía del cuarto. No sabían por qué o cómo, no se explicaban cómo se salía o cómo la hacía. La madrina de ella comenta que a lo mejor puede ser el ángel, un ángel de una de las primas. Entonces, medio se les hace raro. Tiempo después, ella se muda con mis tíos a Monterrey. Otros primos de ellos van a esta casa a vivir. Pero ella comenta que, me dice, cuando yo jugaba con este amigo imaginario, yo no me acordaba de nada porque estaba dormida. O eso es lo que me comentaban mis papás. Pero mis primos sí veían a este ser y jugaban con él. El niño les decía que había, sus papás lo habían asesinado a martillazos. De hecho, este niño se veía como deforme o la cara tenía como una herida, así es como lo comenta ella. Y en esa misma casa, no sé si seguían viviendo ahí a Londra con mis tíos o fue ya después de que se movieron. Pero mi tío arregla computadoras. Entonces, una ocasión la sobrina le dice, sabes qué, tío, es que la computadora que está en el segundo piso no está aprendiendo. Para esto mi tío llevó tomado, estuvo al segundo piso, está tratando de prender la computadora, dice que él siente un escalofrío. Y donde voltea, ve al niño parado ahí y se desvanece, o sea, se desaparece. Obviamente se le bajó lo tomado a mi tío. Pero ya después de eso, estos primos de ella se van a Monterrey y en lo que me cuenta Londra, al parecer se trajeron a este niño con ellos. Entonces, este niño lo que hace o el rol que juega en esta familia es los alerta de cosas que vayan a pasar. Ella comenta que a uno de sus tíos se le apareció literal, o sea, yo pensaba que era como una voz que escuchaba en sueños. Dicen, no, lo que a mí me comentan, yo es que se le apareció y le dijo, te van a llamar, tu esposa tuvo un accidente, no pasó nada. Cinco minutos después le hablaron que su tía había tenido un accidente, el carro fue perdida total y ella estaba sin ningún rasguño. Entonces, persona que hable mal le avisa, lugares a los que no tiene que ir, como que lo detienes, como si fuera un ángel guardia. Pero eso es lo que ella comenta. Ahora, no sé exactamente, no me pudo dar esta descripción física. Si era niño, era alto, era bajo, color de cabello, nada. Ella realmente no recuerda. Solo la cuestión de los martillazos y la cara deforme. A lo que los primos le comentaban, ellos solamente jugaban, pero no, no recuerda exactamente porque estaba en ese estado. ¿Qué edad tenía en ese tiempo? Cinco años. Cinco años, sí, pues era muy, muy pequeña como para recordar. Hay entidades extrañas que te contactan por diferentes razones. Eva Ugarte, ¿has escuchado hablar de esta actriz? No sé si es actriz o cantante española. No, no he escuchado. Ok, Eva Ugarte contó una historia en un programa español que se llama, creo que El Hormiguero. En este programa, sí, ubicas el programa. Ubico el programa, pero no la persona. Excelente, contó esto. En ese programa siempre les preguntan en algún momento si has vivido algo paranormal. Y ahí contó una anécdota que vivió su mamá años atrás. Me dice que su mamá tenía el hobby de pintar y que fue a visitar una ciudad y aprovechó como para hacer pintura. A mí no me quedó claro si hacía pintura como al óleo o era pintar, decorar las casas. Pero se queda en una residencia un poco antigua. Había tenido un día pesado aún en sus vacaciones. Llegó cansada a su estancia. Y dice que al momento en el que entra al cuarto hay una televisión como antigua. Y donde pisa cerca de la televisión, la televisión se enciende al instante, empieza con este ruido blanco y de repente en la pantalla aparece una mujer que se le queda viendo. Le dice su nombre y dice tranquila, no te voy a hacer nada. Y la televisión se apaga. Entonces la mamá quedó muy impactada. Dice no, no entiendo por qué ocurrió. No entiendo por qué pasó. Y es que como en el caso de este niño, el niño sí parecía que cumplía cierta función al anticiparles o darles detalles de cosas que no tenían forma de saber. Exacto. Pero hay entidades que te tocan con diferentes finalidades que quedan ocultas para el ser humano. ¿Qué otra historia te ha pasado, Karina? Que eso se está poniendo muy interesante. ¿Qué otra historia? No me acuerdo. Y voy a dejar de pegar con la silla. No te preocupes. Maribel me cuenta que ella es de General Terán. Todos son familias, esposa de uno de mis primos. Así que saludos Maribel. Muchos saludos a Maribel. Ella me cuenta, y tiene demasiadas historias. Ella me cuenta que en su familia son cinco mujeres, ella siendo la mayor. Su hermana Fanny tenía en ese rato cinco años, en ese momento cinco años. Ella comenta que empezó a jugar con este, hablando de amigos imaginarios otra vez, con esta amiga imaginaria llamada Mónica. Ella jugaba mucho con Mónica y Mónica ven para acá, Mónica ven para allá. Hubo un día en el que su mamá le habla a la niña de que Fanny ven para acá, no sé qué actividad estaban haciendo, pero le dice Fanny a su mamá. Le dice, ¿por qué te tardaste? Es que me tardé porque estaba jugando con Mónica y Mónica no quería que viniera hasta que terminara de jugar. Una vecina está hablando con la mamá de Fanny y le dice, oiga Conchis, ¿qué dijo la niña? Le dice, ah, que está jugando con una amiga imaginaria Mónica. Tú sabes, cosa de niños. Y la vecina le dice, no. Dice, pregúntale muy bien. Dijo, porque a mi hija Xochitl hace diez años tenía esta amiga imaginaria llamada Mónica. Dijo, pregúntele dónde vive esta Mónica. A lo que Xochitl me comentaba es de que esta niña vivía en bomberos de Guadalupe y que estaba ahí porque sus papás trabajaban mucho. Entonces empieza a preguntarle a ver qué es lo que le dice. Y uno de esos días la niña estaba jugando y le dice, oye, ¿y esta Mónica dónde es? No, pues ella vive en Guadalupe por bomberos. Ah, ¿y qué hace aquí? No, es que como se borra mucho, se viene a jugar conmigo. Dice, bueno, pues dile a Mónica que ya no quiero que juegues con ella. Dice Maribel que literal la niña se volteó y le dice, Mónica, dice mi mamá que ya no quiere que juegues conmigo. Así que ahorita ya no vamos a jugar. Maribel me dice que ella siendo la mayor, dice, mi mamá me obligó a jugar todos. Fanny era muy chiflada, dice, pero no se obligó a jugar con ella para que no siguiera jugando con esta niña llamada Mónica, este amigo imaginario. Están jugando afuera con los más vecinitos días después y se une otra vecina con una niña llamada Leslie que era de la edad de Fanny y empiezan a jugar. Igual le dice la mamá, ¿por qué tardaste en salir? Es que estaba jugando con Mónica. ¡Guau! La señora le dice, la mamá de Maribel le dijo, ¿qué dijo? Ah, que estaba jugando con Mónica. Sabes, cosa de niños. Y ya le dicen, ¿sabe qué? No, por ahí no va la cosa. Y ya lo que hicieron fue que entre todos empezaron a jugar con las niñas para que dejaran de jugar con este amigo imaginario, que también me trae a, si estás viendo el patrón, estamos como que metiendo muchos amigos imaginarios y se dice que los niños no son niños. Los niños fantasma. Bueno, también dicen que el demonio puede llegar a tomar la forma de niño. Sí, sí, sí. ¿Qué has escuchado acerca de ese tema? No he escuchado mucho, honestamente, pero sabemos que se sabe que el demonio toma varias formas y entre ellas gente que tú aprecias o la forma inocente del niño para poder acercarse. Para poder acercarse, exacto. Ahí, fíjate, con esta historia me trajiste a la mente una historia que me había topado, que también es de un suscriptor y es una historia que se me hizo muy llamativa. Él me dice, sí, yo era una persona, no te puedo decir que escéptica, porque no, o sea, no era un tema relevante lo paranormal, no era propiamente escéptico, porque al no ser relevante no es algo en lo que haya meditado dándole muchas vueltas en la vida, pero no es algo que tuviera presente. Dice, pero al día de hoy yo te puedo decir que lo que es inexplicable o que existen entidades que nos vemos. Si es verdad, o sea, eso no es una cuestión como falsa o que algunos se los inventan, porque mi familia vivió algo y con mi familia me refiero a mi esposa y mis hijos. Vivimos una situación de ese tipo que no tiene mucho sentido. Dice, con mucho esfuerzo, después de varios años, nosotros compramos una casa y esa casa, la idea era que fuera como la casa de nuestros sueños y se transformó en la casa de nuestras pesadillas. Solo pudimos estar ahí tres años. Después me metí en unas peripecias con el banco para poderla mover, que otra persona la adquiriera. Perdimos un montón de dinero, pero el dinero ya no era importante para ese punto. Dice, cuando llegamos a esa casa desde el primer día, se sentía un ambiente extraño. Era un ambiente como un poquito pesado, un poquito lúgubre, pero yo no me hice ninguna idea porque la casa realmente era un poco oscura. O sea, sí estaba un poquito como no tan cuidada y tenía que hacer ciertos cambios. Las pinturas no se veían muy bonitas, no se reflejaba tanta luz, las ventanas estaban medias opacas y no eran tan grandes. Entonces ya dije, yo creo que va por ahí. Hice esos cambios y aunque entraba luz en la casa, se sentía oscuro, se sentía opaca, se sentía rara, como si adentro las cosas fueran como más, más densas, más apagadas, como si entraras en otra subrealidad. Al final, como estaba en el shock de la compra de la casa, las deudas, los pagos, el ritmo nuevo de vida, ubicarte en el nuevo punto de la ciudad, etc. Vuelvo a decir, no era un tema tan relevante. Pero de repente mi esposa me empieza a pasar un reporte continuo. Nuestros hijos tienen amigos imaginarios. Y yo como que amigos imaginarios, si ya van varias veces que los escucho hablando en el cuarto, dice no voy a dar los nombres porque me pidió que no lo diera, pero le vamos a inventar los nombres de Julián y Alejandro. Julián está en nuestro cuarto, Alejandro está en el de él y los dos están hablando solos. Entonces entro y están hablando como hacia una esquina del cuarto cada uno y están platicando como muy efusivamente. Y cuando les pregunto, me dicen es que estoy con mi amigo y el otro dice con mi amiga. Entonces, qué raro, pero ahí lo dejé. Dice, pero el reporte era continuo. Yo regresaba del trabajo tarde y oye, Julián y Alejandro estaban otra vez con sus amigos, pero ahora la niña estaba con el otro y estaban cambiando los amigos. Dice, bueno, somos, son niños. Dice, no, pero es que ya está, o sea, estoy sintiendo algo raro ahí. ¿Por qué? Dice que su esposa le dice, es que cierran las puertas y eso no lo hacían. Antes nunca cerraban las puertas de los cuartos, todas las puertas estaban abiertas. Dice, ya ahora cierran la puerta y después empiezan a hablar. Y si ya eso ya me hace raro. Para ese momento yo estoy muy enfocado en cuestiones más materiales y le digo, ¿sabes qué? No le hagas tanto rollo, pues nada más cuida, o sea, ponte más atenta con ellos y ya, y no, no infles tanto la situación. Y entonces me llega el reporte, oye, si está pasando algo, ¿por qué? Ya no cierran la puerta, la cierran y le ponen seguro. Me tardé en abrir la puerta del cuarto y entonces dice, ahí fue donde yo me di cuenta que había un problema. Los niños jamás habían puesto seguro nada. Y dos, Julián si le alcanza, Alejandro no. No, el paradito y levantando la mano viene apenas alcanza la parte de arriba de la chapa. Ya se me hizo muy raro, dije aquí se tendría que traer una sillita y no tiene sentido ese esfuerzo por cerrar la puerta. Y entonces llegó el reporte en el que dije, ok, aquí es algo que no tiene que ver con amigos imaginarios y no tiene que ver con comportamientos de ellos. Dice mi esposa que escucha donde el niño está hablando, se acerca a Hortadillas al cuarto y donde se va a asomar, ve al niño viendo a la esquina y se cierra la puerta. No, dice y en ese momento se pone el seguro. Dice y ahí me dice mi esposa aquí está pasando algo en la casa. Esto es peligroso, está como que interactuando con nuestros hijos. No sabemos qué es, pero dicen que es un niño y una niña y esto ya está raro. Dice bueno, a partir de ahí notamos algo bien extraño a nuestros hijos. Yo ya estaba buscando como que qué hago, no? Dice y mi problema era el trabajo. Yo estuve en un trabajo súper demandante, solo llego en la noche. Mis hijos ya están dormidos. Que interactúo con ellos? Todo era con mi esposa y que ella se encargara y no podía descuidar el trabajo porque nos dan a torre en todo. Entonces dice estaba en una situación ya muy desgastante, muy comprometedora. Entonces te dije ok, sácalos, o sea, sácalos de la casa. Dice y ahí es donde notamos lo extraño. Ellos empezaron a desarrollar una obsesión cuando los sacábamos de la casa. Queremos estar con nuestros amiguitos, queremos estar platicando con ellos. Por qué no sacas de aquí y se descontrolaban todos. En ese momento yo me di cuenta que los teníamos que sacar el día que nos íbamos. Cuando estábamos bajando las cosas en el cuarto de arriba, en la parte de arriba de la casa, sonaban pasitos de niños que cruzaban de un cuarto a otro. Dice yo lo escuché, yo lo escuché. Eso no me lo cuenta nadie. Mis niños estaban afuera en el carro. Mi esposa estaba llevando algunas cosas para el carro y yo escuché como corriendo de un cuarto a otro. Y nosotros no tenemos mascotas, no tenemos animales. Me subo a los cuartos y se sentía horrible. Una presencia, como si algo estuviera ahí. Y si lo que estaba en esa casa quería niños y no era un niño. Entonces sí, sí puede haber historias de entidades fantasmas que se hacen pasar por niños y no son niños. Maribel me contó muchas historias, pero una de las que se me quedó muy grabadas y muy cortas. Ella me comenta que antes vivía al lado de la casa de su tía y la familia de Maribel. Entonces ya ves que para estar construyendo estas casas tienen que poner el piso y tienen que rellenar con tierra. Sí. Por no querer comprar tierra, agarraron tierra de un panteón y rellenaron ese pedazo. Ya te imaginarás todo lo que desencadenó eso. Una ocasión la tía está lavando trastes. Entonces ella, Maribel comenta que la puerta de la cocina la tenía abierta. ¿Por qué? Porque pues como vivían al lado, los huercos entraban y salían como si fuera su casa. Entonces ella estaba lavando trastes, tenía la puerta de la cocina abierta y también tenía la puerta de enfrente abierta. Entonces ella está lavando trastes y dice que va a una niña. Y le dice a la niña, ¿puedo pasar? Y le dice ella, pásale, sí. Entonces en lo que termina de lavar trastes, se quiere acercar más pues para ver si la niña va a entrar. Cuando llega a la puerta, no hay nadie. Entonces va con el familiar, le dice, Conchis, por favor, dígame que la niña que acabo de ver ahorita fue alguna de sus hijas. Dice, no, no, ellas están en la escuela, nadie está en la casa. Madre. ¿Se le volvió a presentar después o fue la única vez? Fue la única vez. Es que hay ocasiones en las que esas entidades es como primera y única. De buenas. Sí, de buenas. También hay muchos que dicen que algunos son como almas en pen, almas que están esperando. No necesariamente en penalmas, algunas que se quedaron como en ese estadio antes de trascender a otro estado. Que es difícil explicarlo, otro estado del alma, otro estado del espíritu. Pero definitivamente hay cosas extrañas que ocurren cuando utilizas cosas que se han utilizado en otro, como en el caso de la tierra del panteón, pero también cuando haces rituales raros. Y hubo una suscriptora que me dice, yo no sé qué nos hicieron y no sé si es bueno o malo. Pero te quiero contar qué nos acaba de pasar hace dos meses y estamos en la disyuntiva de tenemos que actuar, nos tenemos que esperar o qué. Dice que su familia tuvo una racha muy, muy, muy negativa, muy, muy negativa en cuestión de trabajo, en cuestión de salud. Nada que ellos jamás lo adjudicaron a brujería o cosas de ese tipo. Simplemente sentían que estaban tomando malas decisiones, que así como habían tenido una racha muy buena, ahora estaban teniendo una mala, se lo habían adjudicado simplemente a cómo es la vida que da vueltas. Pero dice que hubo un momento en el que ya como familia se sientan a platicar y dicen, saben que necesitamos ya cambiar las cosas porque no puede ser que nos esté yendo tan mal. Nos dimos cuenta que teníamos una actitud muy cabizbaja, que andábamos muy negativos y como familia comenzamos a proponernos cosas diferentes. Tengamos pláticas más seguido, tengamos momentos más de familia que sean buenos, importantes. Hagamos cosas que sean como que nos traigan mejor vibra al día a día. Y cuando empezaron a hacer esos cambios, instantáneamente a un hermano le empieza a ir bien. Le cae un empleo por el que se veía postulado desde ese tiempo y parecía que no lo iban a contratar y lo contratan. Eso a todos les da un respiro y dice y donde le llegue el primer sueldo. Lo primero que hizo, dice ella lo que hizo con el sueldo, porque era muy, muy buen sueldo, que pagó varias de las deudas y que dio la enganche para un carro. Entonces él llega estrenando después de muy poquito tiempo de tener nuevo trabajo y era muy notorio para los vecinos porque ya todos estaban entrados, que les estaba yendo todos muy mal. Dicen que en esta racha, después de que el hermano le va bien, ocurrió algo en la casa que es lo que no saben que pasó. Dicen que se levantan un día y ven toda la casa manchada de sangre, toda por fuera. Paredes, puerta, entrada, vidrios, todo por fuera tiene salpicones como de sangre y justamente en la entrada ven unos símbolos en el piso como si hubieran derramado la sangre haciendo algo. Dice ella que les dio un miedo espantoso y que luego luego ahí si pensaron nos quieren hacer brujería por envidia por lo del carro. O sea, como que nos está yendo bien y tal vez alguien no y no le gustó. Sí, dice porque no, o sea, nosotros no somos como de que tuviéramos enemigos, no nos llevábamos ni bien ni mal con nadie. Simplemente estábamos ahí ya se nos hizo muy raro eso. Lo extraño es que después de eso mi papá consigue un empleo súper bueno. A mi mamá la contratan de una forma súper random. A mí yo que estaba buscando como que un para un puesto muy bajito me contratan en algo muchísimo mayor para lo que ni siquiera estaba capacitada. Esto nos empezó a ir increíblemente bien. Dice esto pasó hace dos meses, nos va muy bien, pero todavía todos estamos con él. Tuvo algo que ver eso que arrojaron afuera de la casa o no tiene nada que ver y nos estamos haciendo ideas o porque alguien vino a hacer un ritual a nuestra casa y porque nos está yendo también de forma tan random. Aquí lo que llama la atención es el el periodo de tiempo en el que cada uno consigue trabajo, la rapidez. Y es y te comentaron si a lo mejor pasó el tiempo y todo bien los trabajos o empezaron a pasar cosas medio raras. Al día de hoy, o sea, ella tiene apenas creo que son dos o tres semanas con su trabajo. Ok, la mamá también no ha cumplido el mes. El papá tiene un mes y medio y el hermano dos meses y fraccioncita la tienen demasiado poco y fue como que a partir de eso todo bien en cadenita en positivo. Entonces dice ella estoy como que en un. Pues no nos está yendo mal como para hacer algo, pero no, o sea, algo hicieron afuera de la casa. Sí, porque ya ves que dicen que todo empieza muy bien. De repente empieza a bajar en algunos en algunos casos. Sí, o sea, que justamente es para que la caída sea más estripitosa. Es que el tiempo me llama mucho la atención de cómo cada familiar consigue trabajo y como ella dice que yo iba para un puesto abajo y me lo dieron acá. Y eso es como que si tú, tú y yo que ya hemos escuchado historias que tienen que ver con estas entidades, sabemos que cuando es una entidad oscura, a veces en lo material te dan bastantes cosas. Pero sí me van a cobrar. Ajá, viene el pago por otra parte. Marta me comenta que una de sus tías le platicó que ella, la tía envidó, muy muy joven la señora, años después se junta con esta persona. Esta persona tiene un hijo, pero la relación del hijo y la pareja de la tía no es muy buena. Típica persona que le empieza a meter cizaña, no tengo bien a esa persona, entonces está haciendo brujería. Entonces el señor, ya grande de edad, estaba muy aferrado de que no, es que tú me haces brujería. Y hace que me dice mi amiga, que le comenta, ¿estás tan seguro que estoy haciendo brujería? Acompáñame. Dice que se vieron al carro, a lo que la tía le cuenta. Y viajaron o manejaron hasta Linares, a este lugar llamado La Petaca. Claro, que para la gente que no conoce que es fuera de Monterrey o en alguna otra parte de América o donde nos estás escuchando, pero si nunca has escuchado La Petaca tienes que saber que es un lugar en Nuevo León en el que durante muchos años fue conocido por tener ahí como que a muchísimas brujas. Era como que un centro concentrado de brujas, el equivalente a Catemaco, pero en Nuevo León. Llegan a este lugar con una persona, realmente estaban buscando lugar porque no lo encontraban. El pueblo era muy pequeño y por direcciones de varias gentes que vivía ahí llegaron con ese señor. Amiga Marta me comenta que cuando llega la tía y la pareja de la tía con ese señor, cuando están con la historia y el señor voltea con el brujo, voltea con la pareja de la tía y le dice ¿Realmente tú crees que ella te está haciendo brujería? Y el que te está haciendo brujería es tu hijo. Ella no. Y dice nada más mi amiga que cuando la tía le está comentando esto, él se queda como que callado. Ya no sé si hubo algún tipo de limpia o qué pasó, pero tuvo que llevarlo hasta La Petaca para que realmente viera que... ¿Que era su hijo el que estaba haciendo? Sí, que era su hijo. ¿La historia no continúa saber? Ya no, solamente era como que lo llevó para... ¿Realmente crees que te estoy diciendo? Pues mira, que alguien te diga que estás mal. Entonces. ¡Guau! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Ajá. Sí, es que hay situaciones familiares que yo me he enterado que aquí hay cosas que no se van a platicar en este podcast porque no es para dominio público. Ajá. Pero así como hay familias muy buenas donde hay mucho cariño, parece por algo está el dicho de los cuervos, ¿no? O sea, el de cría cuervos y te sacaran los ojos. Creo que hay familias donde realmente no sé por qué, ni qué razón, ni qué circunstancias, pero no existe la lealtad entre ellos. Y sí existe un tipo de utilitarismo extraño donde están dispuestos a todo con tal de obtener los bienes de uno de los miembros de esa familia. Claro. Entonces, sí, sí suena muy crudo, pero no me suena a nada que no pueda ser bastante realista. Sí. Qué fuerte situación. Dentro de las historias que me mandaron, hubo, es que hay dos que quiero contar, pero vamos primero a esta. Es una historia muy bonita, poco usual. Cuenta un suscriptor que su hermano tuvo un problema, un aneurisma, un accidente en el cerebro en 2021. Estuvo súper grave, estaba internado y de hecho lo tenían con sedantes muy fuertes, pero que inclusive con eso su hermano tenía como momentos de mucha lucidez donde hablaba normal. También había otros donde no estaba lúcido y hablaba cosas así un poco más perdido, obviamente como efecto de estos medicamentos. Bueno, empieza a ocurrir en estas visitas y antes de la operación para el día de hoy. El hermano está bien, no, no va en torno a la operación, la situación, sino algo que se vivió en ese cuarto de ese hospital. Dicen que el hermano obviamente estaba cuando estaba lúcido, estaba nervioso, estaba tenso, estaba al pendiente de qué iba a pasar con el tratamiento que le estaban dando, pero que de repente se empezó a mostrar muy tranquilo y hablaba en sus momentos de lucidez acerca de una mujer sentada en una silla y la señalaba la silla, todos venían la silla y la silla estaba vacía. Y él decía esa señora me da mucha paz, esa señora que está ahí y todos le seguían el juego. Ah, sí, qué bueno, sí, es que es muy tranquila, pero dice, nadie veíamos nada, ahí no había nadie sentado, solo no queríamos que se pusiera nervioso. Total, ¿qué pasa? La situación, él sale muy bien de ahí y siempre nos quedamos con la espina de lamentada señora en la silla. Y dice, ¿por qué? Porque era muy notorio cuando él estaba lúcido y era muy notorio cuando no estaba lúcido. Y solo hablaba de esa señora cuando parecía que estaba perfectamente lúcido, jamás en los momentos en donde se veía totalmente alucinado. Entonces estaba llevando una conversación normal y hacía mención de ella. La situación es que se quedan con la duda de quién era esta señora. Pasa un año y medio porque esto que acaba de ocurrir, o sea, dice, ocurrió la semana pasada cuando se retomó el tema. Estábamos viendo un video acerca de imágenes hechas con inteligencia artificial. Dice, y de repente mi hermano se queda como impactado, se le ilumina el rostro y dice, esa es la señora que estaba viendo en el cuarto. Y era una fotografía hecha por inteligencia artificial, decía, interpretación de la Virgen María. Y entonces todos decían, o sea, se parece, era ella a tal cual estaba bien. Esa señora es la que me estaba visitando en el hospital. Entonces dice, quedamos muy impactados porque mi familia no es religiosa para nada. No, no, nosotros no somos, o sea, somos católicos, pero lo normal. O sea, no vamos, jamás vamos a misa, nada, ni es tema, ni nada. Dice, y mi hermano, nada que ver con ese tema. Entonces fue muy extraño, muy, muy extraño. Qué fuerte. Al día de hoy el hermano está muy bien, la familia está muy bien. Entonces era como que una historia que me mandaron que está muy bonita y no deja de ser bastante extraña. Pero Cari, por favor, tus historias me están gustando mucho. Así es que venga. Marisol me comenta que ella, cuando estaba chiquilla, no me dijo la edad, yo creo unos nueve o, no, un poquito menos, unos seis, siete años. Acompañó a sus papás junto a su hermano. Creo que el papá fue a una empresa, creo, no sé qué fue a recoger. No estoy muy, no tengo los detalles muy frescos. Pero ella comenta que está su mamá platicando con los niños. Para esto se baja el señor a hacer lo que tenía que hacer. Le dice a la esposa, pon un candado, pon un seguro al carro y cuida a los niños. Ahorita regreso. Ella está hablando con los niños de un momento a otro dormita. Y fue una cuestión de segundos, se levanta y se da cuenta que el hijo mayor, Marisol, tenía unos seis años. Yo creo que el hermano tendría unos once años, diez, once años. Se da cuenta que no está. Entonces, pues la señora se asusta. Es como que cómo se puede haber salido si las puertas estaban cerradas. Cómo no escuché cuando abrí la puerta. Cómo no escuché los pasos que estaba corriendo. Y estamos en una calle donde pasa mucho carro y lo puede atropellar. Entonces, dice que al momento que ella va a salir del carro con Marisol para poder buscar a su esposo, dice que va al esposo que trae al hijo de la mano. Le dice, ¿cómo se te pudo haber salido? O sea, estamos en una calle muy transitada. ¿No te diste cuenta? Le dicen, realmente no me di cuenta. Dormité y volteo y el niño ya no estaba. Así quedó. Se van a la casa. Pasan los días. Está el señor acomodando unos documentos. Y el niño ve una foto. Y le dice, ella es la señora que me... Porque para esto, perdón, me saltó una parte. Cuando él, cuando el señor sale con el hijo, le dice, ¿cómo te cruzaste? Es que la señora con lentes me ayudó a cruzar. La señora con lentes. Tiempo después que el señor está buscando unos documentos, sale esta foto de esta persona. Y él le dice, ella es la señora que me está ayudando a cruzar. Chabelita se llama. Chabelita. Era el nombre de la abuela paterna que ya había fallecido hace años. ¡Guau! El niño nunca la conoció. Eso sí, no sé. No, al parecer no. Porque lo conoció por la... La pude identificar por la foto. Por la foto. No tanto cuando la vio como persona. No tanto, exacto. Es que está muy padre porque las historias que me estás contando pareciera que como que ciertos familiares están al pendiente. Están al pendiente. Ajá, exactamente. Y es en un sentido muy positivo. Aunque están ahí. ¿Qué vuelvo a decir? A veces la temática de almas en pena. Voy a dar pasos atrás. Sí. A veces el programa, hablemos de lo que no existe, la gente como que no ha entendido bien mi función. Y cree que estoy para definir algo. O sea que yo estoy para determinar si algo es verdad o mentira. Y no es así. Mi función aquí es que yo soy un maldito curioso y soy un preguntón. Mi función exclusivamente, te consta. Sí. Mi función exclusivamente es indagar y sacar información y empezar a describir situaciones que se viven. ¿A qué conclusión llega cada quien? ¿Qué etiqueta le quiere poner a la situación? Mis respetos. La forma, las personas a veces creen esta cuestión. Creen que yo voy a terminar definiendo o que quiero hacer que alguien tenga una idea específica de algo y es un no. No, no tengo ningún interés en que el marco de creencias de las personas cambie. No, o sea, es como que cada quien es libre de su forma de pensar. Realmente este podcast es para traer experiencias de personas que han vivido algo y para mí eso me genera mucha curiosidad y me he dado cuenta de cosas que se repiten y de las cosas que sé. Hay cosas que no hacen match. Me explico, hay cosas que yo aprendí en algún momento que me dieron parámetros de cómo funciona ese mundo espiritual y en los relatos parece que no funciona así. Y yo creo más en descripciones repetidas de personas que están en diferentes partes del mundo que no se conocen y que nunca han escuchado el relato del uno del otro. Y que al parecer es verdad, me empieza a dar más la intuición que me puedo basar de ahí para empezar a entender qué ocurre en el otro lado, que simplemente en creencias, dogmas y en por qué me dijeron que así era. Entonces, en otras palabras, a través del programa me ha ido sirviendo para saber un poco de temáticas al involucrarme como en el tema de exorcismos, al ver la historia de exorcistas, pero también al escuchar muchos relatos y ver que hay patrones que se repiten y se repiten y se repiten. Entonces, eso me lleva a decir, ok, según las experiencias de mucho, también ocurre eso, aunque las religiones, las creencias o X cultura diga que esto no pasa así, pues pareciera que en la práctica a veces sí, aunque tengo que decirlo. Me considero alguien bastante prudente, pues todo todo lo tomo con una pizca de sal, porque ya muchos lo saben y esto esto es una máxima en muchas de las creencias espirituales. Esto tenganlo bien presente, el que me está escuchando en cualquier plataforma. Si tú crees en el marco espiritual, crees que existe algo más allá, ten muy presente que en ese marco los espíritus no son corpóreos y hay entidades que no tienen cuerpo, pero tienen la capacidad de adoptar la forma que quieran. Eso significa que simple y sencillamente te pueden estar engañando y se pueden mostrar de una u otra manera. Y tú como ser humano te quedas con la imagen corpórea cuando realmente esa no es ni su esencia ni su naturaleza. Por eso hay que tomarlo con muchas pinzas y tal vez estamos viendo un niño. Es algo bastante más oscuro o tal vez en algunos casos si es un niño. Entonces no es fácil de determinar esto. Por eso tomen pinzas en lugar de llegar a conclusiones y póngase más en la cuestión como analítica. Eso es lo que yo recomendaría. Pero bueno, una vez después de este speech, gente, si ya llegaste a este punto es porque te está gustando el episodio que estamos con esta plática bien sabrosa con Cady. Así es que suscríbete si no te has suscrito, que no entendería por qué no te has suscrito en el canal. Si te gusta esta temática, pues hablemos de lo que no existe, es lo que tratamos. Así es que suscríbete, dale a la campanita y coméntanos de las historias cuál ha sido la que más te ha gustado. Y si estás en una plataforma de podcast, no te me escapas. Síguenos, por favor, y danos las cinco estrellas, porque con eso nos ayudas a que el algoritmo nos vaya promoviendo y llegar a más personas. Y una vez dicho esto, seguimos con el episodio. Cady, ¿qué otra historia tienes por ahí? Fíjate que mencionaste la cuestión de exorcismos, fíjate que me topé con una historia. Hay un podcast, el título del podcast era en inglés Michael and the Exorcist o Michael y el exorcista, de un padre llamado Daniel Rehill, o Daniel para la raza. Este, el padre comenta que esta historia fue, la supo por un colega de él. Y ahorita, digo, ahorita, la historia puede que se escuche hasta muy descabellada, pero ahorita llegamos a ese punto. Él comenta que, este padre le comenta que había una muchacha que era violinista, y esta chava, siempre los familiares o amigos le escuchaban que decía, daría lo que fuera por tener poder y fama. Siempre decretaba esas palabras, y hay que tener mucho cuidado con lo que uno desea, porque se puede volver realidad. Pasan los días, ella tiene un sueño, y en este ensueño, en ese sueño se le aparece un hombre muy bello, desnudo, y le dice, ¿realmente quieres fama y poder? ¿Estás segura de lo que estás pidiendo? Dice ella, claro que sí. Ella comenta que en el sueño, esta persona, con su dedo, corta el dedo de ella, no sin antes de haber producido este contrato, y le dice que firme. Ella firma con la sangre, toca el contrato, se desaparece y las cenizas caen al suelo. Podría decirse que fue un sueño, una pesadilla normal, como cualquier otra. Aquí viene lo raro, cuando ella se levanta, ella se percata que su dedo está cortado y está sangrando, y hay cenizas en el piso al lado de la cama. Pasan las semanas, ella firma un contrato, y empieza a ganar fama. Se devuelve tanto esta fama, que viene esto del éxito, y baja. Y luego empieza a meterse en la cuestión de drogas, empieza a inyectarse, hasta que desafortunadamente contrae SIDA. Se encuentra ella muy mala de salud, casi a las últimas ya, en la cama del hospital. Le llama a su mamá y le comenta del sueño. Ella nunca había comentado del sueño a nadie. La mamá, histérica, le dice que tienes que ir a un exorcismo, ni toca que le hablen a alguien para que te haya vivido, porque eso no está bien. Se contactan con este padre y le dice, ¿te puedes romper esto? Claro que sí, firmaste un pacto de sangre. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ni toca que pongas el credo en el espejo, con tu propia sangre, y lo firmes. El doctor, al escuchar esto, le dijo, está loco, no voy a poner a mi paciente con SIDA a cortarse el dedo y poner con sangre en el espejo. Y el padre le dice, entonces no puedes quedarte aquí, tienes que salirte. Es la única manera que ella va a poder romper con esto. Ella accede, hace esto, minutos después convulsiona y fallece. Obviamente el doctor está enojadísimo. La mamá entra en un momento de histeria, acaba de perder a su hija. Todos enojados con el padre, ¿cómo pudiste hacer eso? Paso, pasa un lapso de 10 minutos, la chava toma una bocanada de aire y se sienta en la cama. Regresa a la vida o resucita. Todos se quedan sorprendidos. El doctor hace unas pruebas y, oh sorpresa, la chava no tiene SIDA. Ya no tiene VIH. No. Ahora, aquí viene esta historia que lo contó, obviamente, la gente dice, ¿cómo no es esto? No puede ser verdad. Sabemos que hay exorcismos documentados, sabemos que hay toda esta cuestión. Pero aquí, y me causó un poco de ruido porque hay una película llamada El Violinista del Diablo. Pero está basado en, no recuerdo el nombre. ¿Pagarini? Ajá. Entonces, lo que comenta este padre, que esta muchacha, a raíz de todo esto que le pasa, ella decide dar esa música que ella producía con ese biblín, 100% a Dios. Y se vuelve como que la religión cristiana y solamente le está dando como que ese talento que tiene ella. No dijo nunca el nombre de esta persona, por varias razones, pero es lo que él comenta. Es que, bueno, estas historias, no te mudo, de entrada, como historia de terror está increíblemente buena. Ya, desde ella, a mí ya me compró, ¿va? Yo soy fan del terror, así es que estas historias, de entrada, es así como que me encantó. Pero, como realidad, entendamos que lo paranormal, y esto es bien importante, paranormal, el término significa que rompe las reyes, las leyes físicas a las que estamos atados. Entonces, cuando es un fenómeno paranormal, en sí es descabellado, por más mínimo que sea, es descabellado porque no está sujeto a las leyes físicas que vivimos. Por eso es tan difícil tener como los parámetros bien establecidos de que es paranormal y que no. Entonces, en un sueño que tenga efectos en la realidad, eso es totalmente, parece irreal, pero justamente lo paranormal en todos los casos parece irreal. Ahora estoy diciendo que con eso todos son reales, pues definitivamente no. Por eso es con una pizca de sal, o sea, siempre ten el escuchar la historia, decide por ti mismo si sí o si no, y ten la apertura que quieras tener ante este tipo de historias. Pero yo era alguien no cerrado, o sea, no puedo decir que era cerrado en este tema, pero sí me hacía ideas muy rápido de que todo es mentira hasta que vivía algo. Ya la historia ya le he contado lo que me pasó en esa casa en Michoacán y a mí me cambió porque era alguien muy, muy enfocado y con mucha, le daba mucha credibilidad a mis percepciones porque las tenía agudas en el sentido visual, auditivo, inclusive cuestiones kinestésicas. Era muy consciente de mis entornos, porque percibía muy fácilmente todo eso y donde empieza a haber ruidos y no hay quien los esté produciendo y son pasos enfrente de mí, no hay nada. Y ya no es una cuestión de un eco que estés ubicando más los sonidos, no, literalmente algo está caminando enfrente de ti y no lo ves, que se escuchan donde se golpean cosas y no hay nadie en esa casa más que tú. Y entonces es un ok, ya entendí que es algo irreal y donde fui viviendo situaciones, porque no fue la única que he contado. Cuando cuento mis historias, la gente dice tienes puras, puras historias paranormales. No, tengo cerca de 10 historias a lo largo de mis muchos años de vida. Entonces no son tantas realmente, pero con solo con la primera que viviera suficiente para decir ok, entonces existe algo más. O sea, existe algo más que no se explica de la manera en la que nosotros estamos impuestos a explicar ni funciona como nosotros creemos que funciona. No digo que toda la realidad sea así, pero estas son las excepciones a la regla. Entonces qué buena historia te acabas de aventar. Y el tema de los exorcismos es un tema que a mí, hijo, nos encanta, nos encanta, nos encanta. De hecho, hoy tengo varios libros pendientes de leer y esto es importante y creo que eso se lo quiero decir a la gente, porque cuando te vas a meter en este tipo de temáticas, revisa bien tu intención. Tu intención es bien importante. Hay una parte que surge desde el morbo, que la parte oscura te está llamando a gritos y para eso te estás metiendo a leer eso. Te está llamando a la oscuridad. Ten cuidado, ten cuidado. Mi fascinación en estas temáticas no tiene nada que ver con el lado oscuro. Tiene que ver con la búsqueda de una existencia más allá de la vida. Y el tema específico de exorcismos ha sido por los personajes que interactúan en él. No me refiero a personajes de un libreto, de una obra de teatro. Me refiero a personas que en el mundo real tienen funciones muy importantes y que entonces se topan con estas temáticas. Son personas cuya vida no gira en torno a la farándula y el espectáculo, gira en torno a cuestiones de salud pública, a cosas muy serias. Y entonces ellos son los que dan fe de esto. Por eso es mi fascinación, porque ahí siento que el filtro de credibilidad para mí crece muchísimo y tiene mucha credibilidad, pero no es tanto la parte oscura. Por eso, si a ti todo el tema de relatos de terror, relatos paranormales, te le llama, revisa tu intención. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque esta frase de Nietzsche, que dice aquellos que cazan monstruos, tengan cuidado, porque cuando volteas a ver el abismo, el abismo te voltea a ver. Y los que hemos estado aquí revisando estas temáticas, aunque Nietzsche probablemente no se refería a eso, porque él era su filosofía, era bastante humana más que espiritual. Si ocurren las cuestiones espirituales de esa forma y donde tú los estás buscando, ellos están ahí, están bien. Y aquí en grabaciones ya nos pasó, creo que es en el episodio cuatro, en el que una chica, mientras está hablando el cuarto, se sintió muy extraño. Y se me queda viendo fijo y me dice de algo, yo estoy segura, porque en este instante que estoy hablando de ellos, ellos están aquí escuchándonos. Y eso a mí me impactó porque el cuarto se sentía raro, más allá de la historia de ella. O sea, hay una sensación física y una sensación ambiental. La sensación ambiental. No teníamos ese aparato que estás viendo aquí, que nos permite tener bastante condición al lugar. No teníamos eso. Sentía frío, no tenía ningún sentido. Había bajado la temperatura del lugar. Cuando por las dimensiones de este espacio, al estar las personas debería de subir. Y eso fue cuando estuvimos esta plática. Entonces sí fue raro, fue raro. Y cuando dijo esa, fue una sensación muy impactante. Aquí fue raro. Entonces a mí me queda claro, no nada más por esa experiencia, sino por muchas, que ocurre eso. Entonces ten cuidado, porque si tu intención es muy oscura, te lo vas a topar. Y espero que no, porque en serio, en relatos todo esto está genial. En vida real, no. Karina, ¿qué más tienes por ahí? Que eso se está poniendo re bueno. Otras dos historias más del padre, pero esa sí es más personal. Él comenta que antes de llegar a convertirse en padre religioso, estaba tratando de, y usa esas palabras, discernir entre el bien y el mal. Tenía un guía, era un padre polaco. Él comenta que su trabajo antes era, era mucho de, en cuestión de empresarios, de irse a bares, hablar de tales, lo que iban a sacar al público. Una conversación que él tiene con el padre polaco. Le dice, ¿sabe qué? Entonces, este, llévatela más tranquilo. Cuando vayas a estos lugares, pide nada más un agua y ya trata de no, o una soda, trata de no involucrar alcohol y para también que tengas tu idea clara y puedas ver si este camino realmente es a lo que quieres inclinarte o no. Él comenta que después de una de estas juntas, sale del bar y el bar, dice, estaba cerca de la iglesia, pero mi departamento estaba más cerca de ese bar. Entonces, me iba a dirigir al departamento por unas cosas, luego voy a ir a la iglesia a hablar con el padre. Dice que al momento que él sale del bar y va caminando, nota a una persona con un traje a la medida y se le queda viendo. Él es originario, si no me equivoco, de Nueva York y dice, usualmente en Nueva York no hacemos eso. En ningún lado, nadie se te queda viendo fijo. Te pone uno muy incómodo cuando alguien realmente te ve de esa manera. Entonces, dice que esta persona no le quitó la mirada, se acerca con él, lo abraza y le dice, vamos por una bebida. Pero con una voz, dice, se me enchinó la piel y le dije, aléjate, no quiero nada. Y dice, automáticamente me fui al departamento porque era lo más cerca que estaba del bar. Entro al departamento, las puertas se cierran detrás de mí. Cuando yo me acerco a la ventana, puedo ver a esta persona que me está viendo y se está riendo. Entonces, dice, estoy parado y me quito de la ventana, me pongo a hacer otras cosas, me asomo otra vez a la ventana y ya no veo a esta persona. Automáticamente lo que hago es, tengo que decirle al padre, sale del departamento, va a la iglesia, y dice, este padre no sabe lo que me acaba de pasar. Y el padre le dice, te estoy diciendo, estás tratando de ver a qué, a dónde quieres inclinarte y esta persona a lo que dio a entender es de que era el demonio. Pasa el tiempo, ya cuando él es padre o así, decide irse por ese camino, se convierte en padre. Él comenta que estaba en un restaurante con su ex jefa y con una amiga. Es un restaurante realmente que no es recomendable para los padres. Es un restaurante muy lujoso, estos lugares que te llevan la bebida hasta la playa porque realmente estabas ahí en la playa. Entonces, él está platicando con las amigas, ellas en algún momento mueven la mirada y ven a una persona, un hombre muy guapo. Se acerca a este hombre, llega a la mesa del padre y le dice, ¿qué haces aquí? ¿No te ibas a volver padre? Ese es mi territorio, no tienes nada que hacer aquí. Dice que las dos amigas le puso la piel chinita, pidieron la cuenta y se fueron. Dice, pero era el mismo hombre que me había topado hace unos años atrás. ¿Era el mismo de las bebidas? Sí. ¿Y lo describió? No, solamente lo primero que dijo que tenía el traje a la medida y esto. ¿Traje a la medida? ¿Algo más dio aparte del traje a la medida? No, solamente dijo un traje a la medida, pero no dijo, tiene esta mirada, tiene esta sonrisa, pero a cómo lo comenta y a cómo lo explica. Bueno, el hombre del traje, esta es la tercera historia que escuchamos de él, que pareciera, falta la descripción física de él. Bien. No, no tienes ubicadas las tres historias del hombre del traje, ¿verdad? No. Porque lo estoy ubicando como él por un detalle, la risa cínica. El hombre del traje, la primera historia que salió en Hablemos de lo que no existe. De hecho, lo comenté en el episodio anterior con Luis Martínez. Ahí salió en el que un suscriptor me comenta, dice hay una historia que en mi ciudad tengo la idea que es Chihuahua. Discúlpenme si me estoy equivocando, los que se acuerdan de ese episodio, porque la historia la vas a ubicar luego, luego díganme si es Chihuahua o cuál es la ciudad en la que ocurrió. Pero en los años 70 o a finales de los 60 inicios de los 70 todavía funcionaba el tren de pasajeros. Entonces iban a inaugurar como una nueva línea y toda la gente de la ciudad estaban como que en fiesta. Dicen. Dicen. Dicen que el día de la inauguración todas las personas estaban en el andén del tren cuando vieron que a lo lejos sobre las vías venía un tipo en traje caminando, cantando y riéndose. Entonces las personas estaban esperando la llegada del tren que iba a venir por esa vía y le empezaron a decir como que estás loco, quítate, te van a atropellar y así. Y decían que su mirada era como muy penetrante y que tenía una sonrisa así de oreja a oreja. Como de alguien muy loco, muy cínico y que venía, él los veía y se reía. Dice que cuando él se acercó al andén, explotó el lugar. Y se llevó a casi todos los que sobrevivieron son los que cuentan la historia. Todos lo vieron, todos. Y en el momento de la explosión, varios vieron que él soltó las carcajadas. No, esa es la primera historia que cantamos aquí, que al parecer él me dijo busca la noticia. No le he buscado, la verdad no me ha dado la oportunidad, pero busca la noticia. Ese hombre es una leyenda de este lugar porque los sobrevivientes todos hablaron de él y eso pasó aquí en esta ciudad. Tengo idea que es en Chihuahua. Segunda historia. Luis viene la semana pasada, no tenía preparado contar esta historia acerca de este hombre. Y él me dice, mientras estamos teniendo pláticas, se acabo de contar, me acabo de acordar de una historia que me contaron hace tiempo que nada tiene que ver con el tema de hoy. Dice, pero la tengo que decir. Y yo a ver, cuéntame la historia. Dice, tengo un amigo que es un amigo bueno, o sea, una persona buena, realmente buena, de valores como al día de hoy ya no hay. Dice, y es una persona que como que se inclinó mucho por ser leal, hacer bien a los demás. Realmente es una persona buena y tuvo un momento en su vida en el que se transformó en una persona totalmente diferente. Y las personas no entendían, empezó a consumir sustancias, empezó a mandar la vida al diablo. Entonces fue, ¿por qué pasó eso? Y él cuenta que es porque le pasó algo traumático con un hombre de un traje. Entonces le preguntaban que qué fue lo que vivió. Cuenta que él estaba un día en una parada del camión y que de repente una señora mayor se levanta y empieza a decir, mi bolsa, mi bolsa, mi bolsa, ¿dónde está mi bolsa? Y entonces él está parado, un poco alejado de la señora, voltea a la derecha y hay un hombre muy bien vestido que no tiene nada que ver con la parada del camión porque lleva un traje a la medida y se le queda viendo y le sonríe y le dice, oye, ¿no crees que esa bolsa de ahí sea la de la señora? ¿No se la quieres llevar? Entonces pues la ve y ubica que la señora está muy alarmada y dice, ah, pues sí, toma la bolsa y se la lleva a la señora. Dice que donde la señora la agarra, se la arrebata de las manos y dice, mi bolsa. Instantáneamente, como por instinto, camina hacia la calle y la atropella el camión. Dice que en ese instante él voltea, o sea, queda en shock por la escena, obviamente, y él voltea y el hombre del traje está como a medio metro de él viéndolo muerto de la risa y se estaba carcajeando, pero su risa no se escucha. Aún cuando todos están hablando y están alarmados por lo que acaba de pasar, la risa no se escucha y les hago señales a los demás como que voltean a ver a la persona. Nadie se percata que él está ahí más que yo. Pasa el tiempo, viene esta situación donde él se hunde en esta depresión y empieza a hacer estos consumos que lo van destruyendo y un día empieza a salir de ahí. Cuando empieza a salir de ahí, decide ir a un café y al llegar en el café, está sentado y de repente ve que la puerta está abierta y entra este tipo y se le queda viendo. Y entonces él se para muy molesto y le dice, ¿qué fue lo que hiciste esa vez? ¿Cómo maldita sea te atreviste a hacer eso? O sea, yo sé que tú provocaste ese accidente y el tipo del traje se empieza a reír y le dice, fue una muy buena broma, ¿no? Fue una muy buena broma. Y entonces él está enojado, lo toma del traje y finalmente se sale del lugar. Resulta que en ese lugar había otra persona que conocía a este chico. Estaba ahí. Él no se había dado cuenta. Se lo topa semanas después y tienen esta plática. Le dice, oye, te vi en el café muy alterado con el señor que entró. No, es el del traje. Dice, pues no, no, no vi que trajera traje, pero con el señor que entró. Dice, el tipo del traje, el que se estaba riendo. Dice, no, es un señor que estaba como llorando, que estaba muy triste. Entonces, dice, esta cosa hace que las personas lo perciban diferente. O sea, y se presenta nada más a algunos de cierta manera. Hasta suena como un ángel de la muerte, pero de... El ángel de la muerte, sabes que llega y se lleva a las personas, pero este es como si fuera un augurio malo. ¿Malvado? Malvado. Ajá, como cínico, vil, como que se... Ajá, disfruta eso. Ajá, disfruta de eso. Sí, como, ¿cómo se le llama cuando las personas disfrutan del dolor ajeno? Son sádicos. Pareciera que tiene cierta parte así como de sadismo, que el dolor de los demás lo alimenta. Entonces, con esta historia que me acabas de contar, pareciera que es la tercera historia que tenemos de este hombre en traje, que cuando ocurre una tragedia que a veces él provoca, a él le provoca como mucha alegría, mucha risa. ¿Qué? Ya es después del hombre del sombrero, ese es el segundo. Ese es el segundo. Bueno, y los grises, que esos son... Entonces, esta sería el tercero. Gracias por la historia. De nada. Gracias por la historia. De nada. Venga a tu historia, Kari. Lucy me comenta que Lucy y Roberto se mudan a esta casa y es una casa que tienen que estar remodelando. Tiene un patio grande, pero igual tienen que estarlo limpiando cada rato. Roberto, unos días encuentra unas canicas que pone en la... Entra uno del patio a la casa, ahí está la cocina, y la cocina pues tiene una ventana que da al patio. Pone las canicas ahí, todo parecía normal, pasan los días, y Lucy me empieza a comentar que empieza a ver a un niño que está corriendo de un lado para otro, y escucha risa, y escucha paz. Que nada más pasa unos días y está... Ya sabía por qué razón fue. Va con Roberto y le dice, saca esas canicas por favor de la casa. Las lleva al patio y en automático el niño se va. Roberto está limpiando el patio meses después y se encuentra otras canicas en el patio. Las agarra y le dice, Lucy, ni se te ocurra, déjala hasta afuera, por favor. No quiero ver niños corriendo otra vez por la casa. O sea, estaban vinculadas al objeto. Ya, sí he escuchado de muchas entidades que se vinculan a objetos. No es tan usual, pero sí ocurre. Por eso hay gente que dice que hay que tener cuidado con objetos antiguos. No es que sean todos, pero te puede tocar... Las energías que tienen. Sí, y ya ha tocado aquí la historia de un sombrero, ha tocado la historia de unos espejos. Entonces hay varios objetos. Y ahora canicas. Canicas, sí. Las tiendas de antigüedades. Bueno, aquí no sé si hay mucho, pero en Texas sí abundan. Sí, ¿verdad? Sí, de hecho aquí en Monterrey, en el barrio antiguo, hay unas tiendas de antigüedades y hay una en especial que tiene una muñeca que le hace los mandados a Annabelle. Está más bien o a Annabelle, la original le hace los mandados a esta muñeca. Se ve espantosa. Entonces... Dime dónde parió por la muñeca. Sí, te lo paso, te lo paso. Pero qué interesante. Mira, hay una historia que me contaron que a mí me encantan porque yo me críe mucho en... Si me gustan las historias de terror es porque me gustan esa tradición oral, ese que vayan contando cosas que hayan ocurrido, que hayan escuchado, las leyendas de los pueblos y así. Hay un suscriptor que me dice, mira, lo que te voy a contar, yo no sé si es verdad porque no conocía a mi abuelo. Pero mi familia asegura que esta es una historia que cuando mi abuelo estuvo en vida la contaba siempre porque fue como el suceso que él vivió, que marcó como el antes y el después. Resulta que cuando este abuelo era niño, estamos hablando de hace muchas, muchas décadas, dice el señor que vivía en un pueblito lejos de la ciudad y que él para trasladarse a diferentes puntos o se iba caminando o se iba en burro. No había otra forma que él tenía un compañerito que lo ayudaba a, no recuerdo si cargaban maderas o carrizos o algo así, pero si iban al monte un buen rato, cargaban cosas, se trepaban al burro y entonces jugaban roles. A veces iban los dos arriba del burro o a veces uno caminaba al lado y otro arriba e iban cambiando. Pero decía que era un trabajo pesado, era un trabajo duro, si terminaban cansadones y más consideramos eran unos niños menores de 13 años. Ya estaban muy habituados a la vida de campo. En la vida de campo es muy importante esto. La gente de ciudad nunca te vas a acostumbrar o no te acostumbras de manera fácil al campo. En el campo hay muchos ruidos, en el campo a veces hay poca luz, en el campo hay muchas vicisitudes por estar a la intemperie. Entonces el clima no lo puedes controlar, los mosquitos, los insectos, etcétera. Entonces eso hace que de cierta forma te cambia el temple sí o sí. Por una, te acostumbras de cierta manera a que tú eres el que se tiene que adaptar al ambiente y no al ambiente a ti. Y por el otro lado, hace que estés como agudo de las situaciones de tu alrededor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar en un cuarto, en una habitación que en campo abierto en el que puedes correr peligro por cosas de las que no estás consciente que están ahí. Coyotes, lobos, perros, insectos, etcétera. Él dice que cuando eran niños, o sea, que su abuelo, en esa historia es, todos tenían considerado al abuelo como alguien muy agudo, o sea, en vista, en reacciones y todo. Y mencionan que en estas idas al campo a recoger esta madera o carrizos, solo un día les pasó algo, pero dicen que es algo que al día de hoy la familia no entiende qué fue lo que ocurrió, pero que el abuelo lo cambió. ¿Qué fue lo que le pasó? Fue algo bien extraño. Cuando venían de regreso, se dieron cuenta que a mitad del camino había una roca muy grande, lo cual no tenía ningún sentido porque no había ninguna montaña ahí cercana. Pero estaba una roca inmensa de color negro, así muy, 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 muy negro. De esos negros que no reflejan la luz, un mate completo. Ya está empezando a oscurecer y resalta demasiado esa roca, que está enorme. Dice que el abuelo se empieza a asustar, porque conforme se acerca, la roca cada vez se ve más grande. Dice más grande, no porque estuvieras desde cierto ángulo y perspectiva. Dice no, como si estuviera creciendo y se veía como si estuviera cada vez más grande, como si se expandiera. El chico que va con él le dice saquemos de la vuelta y el abuelo le dice no, vamos a acercarnos para ver qué es eso. Dice que cuando iban cerca, más o menos como a 20 metros, el burro empieza a rebuznar y empieza a mover sus patas, creo que se llaman coces, tal vez me estoy equivocando, pero empieza a mover sus patas, queriéndose ser para atrás, porque no, algo le generaba a esa roca que él no se quería acercar ahí y ellos empiezan a obligarlo al punto en el que los dos deciden subirse al burro para someterlo y el burro se arranca a correr. Donde se arranca a correr, soportan un par de metros, pero entonces el abuelo se cae justo al lado de esa cosa, de la cosa que estaba en el camino y cuando él estaba ahí, dice que sintió que algo lo agarró de las piernas y lo empezó a arrastrar hacia adentro de eso que parecía que era una piedra, pero que parecía que no era una piedra entonces. Entonces el abuelo cuenta que empezó a dar patadas, se agarró del piso, empezó a aventar piedras, reaccionó como alguien que estaba en peligro de su vida y niño de campo de aquellos tiempos entonces muy aguerrido, muy, muy aguerrido. Dice que al final pateó algo, sintió donde algo lo soltó y se agarró corriendo. Lo primero que hicieron al día siguiente en la mañana fue regresar junto con un montón de gente para saber qué era lo que estaba ahí y ahí ya no había nada. Era una cosa enorme que se veía como pesada que estaba a mitad del camino que crecía conforme se acercaban, no era una persona y los quiso arrastrar a su interior y después ya no había nada como si simplemente se hubiera desvanecido. No había rastro en el camino de que hubieran arrastrado algo y hubieran movido por ahí, simplemente fue algo que estuvo y después dejó de estar. Extraño. De esas historias que dices, pues no tengo ni idea. No tengo ni idea, de qué es lo que está pasando. Ajá, no tengo ni idea, pero hay muchas historias así en carreteras, en lugares abiertos, que bueno, y en algún momento si quieren que platiquemos de esto, nos dicen. Pero a ver, por favor, Kadi, a ver, venga tu historia. Maribel, Maribel, Maribel tiene que venir aquí alguna vez a contar más historias. Tiene muchas historias Maribel. Sí. Maribel es, ¿qué es tuya? Esposa de mi primo. Es esposa de tu prima. Maribel, eres bienvenida al podcast para que nos vengas a contar historias. Ella me cuenta que hubo una temporada que estuve viviendo con mi primo Víctor en Canadá y ella comenta que pues ahí son amigos y estos amigos iban a esta iglesia cristiana. Dice que al principio ella fue a ver la iglesia, todo muy bien, le encantó tanto que un día a la semana se volvió cinco días a la semana. Uno de esos días dice que llega de la iglesia, se fue a bañar. Ella comenta que en el baño tiene un espejo con spots, esos focos que están alrededor del espejo. Como ella lo dice, uno de esa luz daba hacia la regadera que era una cortina transparente. Ahí está. Entonces, ella había escuchado, ella de reojo vio una, es como alguien, una persona y escuchó pasos y dice, ah, bueno, a lo mejor es Víctor. Ella comenta que, dice, ah, bueno, es Víctor, voy a asustarlo. Dice que ella se está, está toda enjabonada, dice, donde yo me volteo, abro la cortina y le hago buh, pero no había nadie. Entonces, en eso yo le hablo a Víctor y me dice, Víctor, ven para acá, Víctor, ¿qué? Me dice, es que no te salgas, deja que salga de bañarme y ahorita te explico. Y ya se juega, se cambia en el cuarto y le comenta, es que me acaba de pasar esto. Me dice, es que no quería decírtelo, me dice, ¿qué? No quería decirme, ¿qué? Es que llevo hace como una semana que veo una sombra negra que te está siguiendo. Dentro de la casa. Y obviamente le hablaron a un padre o el padre ya empezó a disminuir esto, pero a mi primo después le pasó lo mismo. Esta misma sombra lo estaba haciendo. No sé a raíz de qué se debió, pero también lo empezó a asustar a él. Primero fue ella y luego él. ¿Esto recuerdas el año? No, no recuerdo. No. Ok. Hubo una chica que ¿en qué zona vivieron esto? Y no sé en qué zona de Canadá. Te investigo y te voy a saber el rato. Ok, en zona de Canadá. Muy bien, muy bien. Hay una chica aquí en Monterrey que contaba algo parecido que en su casa es una casa que está escuchado demasiadas leyendas de ese lugar por muchísimas personas que han estado ahí y un día que estaba con un novio y estaban viendo la televisión el novio y creo que su hermano le dicen de que no hombre, bájate tú ahí a la planta baja y tráenos las palomitas y la comida y ella estaba como que no, mejor vayan ustedes y ellos nada, ándale, hándose el paro y Beto. Entonces ella accede y dice que ya baja y donde baja abre el refrigerador y entonces le da el susto de su vida porque donde abre el refrigerador justo la luz ilumina que hay como un par de pies ahí detrás del refri de la tapa, entonces dice que dice que ya no quiso voltear cerró de golpe y se sube corriendo y donde se sube el hermano y el novio están pálidos y le están viendo y están como asustados y no, no les sale la voz o sea, se quedaron como bloqueados y ella de qué les pasa y se me acaban de asustar abajo y dice sí, ya sabemos porque cuando te bajaste se te pegó una sombra y te fue siguiendo entonces ellos estaban como muy impactados bueno, en esa casa ese episodio está aquí es el de Rocco tú ya lo escuchaste ¿verdad? bueno, horrible todas las cosas que vivieron y después nos enteramos que no es la casa era la colonia todas las casas de esa colonia tenían muchas historias de hecho Toño si escuchas esto sabes que estás bienvenido Toño es el hermano de Rocco y él me dijo las cosas más fuertes de esa colonia no pasaron en mi casa pasaron en la casa de un vecino yo estuve ahí muchas veces y me tocaron vivirlas ahí junto con la familia y dice y lo de la casa estará muy fuerte pero lo que pasaba allá no, era otro nivel entonces a ver si en algún momento se anima y viene aquí con toda la historia pero a ver Cari, vengan ¿qué tienes por ahí? ¿todavía te queda material por ahí? creo una más queremos decirle a la familia nocturna esto digo si ya llegaste aquí por favor y no habías escuchado el anuncio anterior suscríbete dale like picarle a la campanita y si estás en Spotify o en cualquier plataforma por favor dale seguir y danos las 5 estrellas quiero decirles que si el día de hoy han tenido tantas historias y es que estamos revisando es porque este episodio teníamos preparándolo desde hace muchos meses y Karina en muy buena onda se dio a la tarea de preguntarle a toda la familia que le dieran relatos de cosas que hayan vivido por eso está o sea han sido muchos meses de estar recopilando y estar peloteando ideas por eso ocurre esto de que más historias tienes por ahí a mi me encantaría que me sucedieran cosas pero no no es el caso que bueno que bueno no neta si y volvemos a lo mismo tener mucho cuidado con lo que si y a veces o sea las personas dicen es que yo quisiera tener el don recuerden que hay dones que más bien son maldiciones muchas personas que tienen este tipo de vivencias después dicen por favor enséñame cómo apagarlo y a veces no es tan fácil porque se liga a las emociones en muchos de los casos y una de las emociones o sea el ser humano cuando no tiene control de las situaciones y sabe que de cierta manera está en peligro frente a algo desconocido lo primero que va a sentir pánico y miedo y el miedo es como gasolina para este tipo de situaciones exactamente y también hace que el don entre comillas o lo que sea que tengas no se apague entonces vuelve como un ciclo bien difícil de terminar porque el miedo está haciendo que eso ocurra y el hecho de que eso ocurra te da más miedo entonces por ningún lado le ves así es que quédense con los relatos es bastante más sano y recuerden como siempre les digo de preferencia escuchen el podcast de día de día es lo más recomendable si escuchas en la noche nunca ha pasado nada y la pasas súper a gusto síguelo escuchando de noche pero si ya te han ocurrido cosas como una chica que el día de hoy le estaba respondiendo y le dije no te hagas daño si te están pasando cosas en las noches pero quieres escuchar el podcast escúchalo de día y vas a ver que lo vas a disfrutar mucho más saludos y también le ha pasado un montón de cosas por escucharnos sí se le fue la luz pero me había escuchado el podcast luego Ale va a venir que contarnos sus historias eso ya también lo tenemos desde hace tiempo manejado pero bueno Kari alguna historia con la que te quieras despedir última historia de hecho van a poner las imágenes no sé si aquí arriba o abajo pero el podcast pasado te contó la historia del monje que se vio en casa de la abuela traigo fotos de la casa cuenta la historia por favor del monje esta historia la amo sí ok vamos a empezar año 2005 era noviembre estaba medio frío fuimos a visitar a la abuela en la imagen no sé dónde se va a poner la imagen pero hay imagen de la casa si sabes dónde estoy ubicada no vayan por favor por favor no digas las calles no te preocupes en esta al llegar a la casa este íbamos a visitar a la abuela la abuela tenía problemas de audición tenías que estarle tocando muy fuerte para que escuchara entonces en la foto que van a pasar ahorita pueden ver lo que es la puerta que está al lado derecho y están las ventanas con los protectores de seguridad o los marcos como quieras llamarlo mamá y yo fuimos ahí para tocarle tenía unas cortinas transparentes y vimos que estaba hablando lo raro es que la tele estaba apagada mientras su papá estaba tocando el timbre para ver si no escuchaba a nosotros que estábamos pegando en la ventana o a él que estaba con el timbre llega un momento que no se escucha y se está preparando para levantarse de la silla y en eso yo veo que pasa detrás de ella pasa un monje ahora detrás de ella estaba el marco de la puerta de la cocina que realmente nunca hubo cocina solamente en el marco y se dio muy claro que pasó alguien detrás de ella entonces ya cuando se acerca la puerta no se abre yo lo que automáticamente es entrar a la cocina para ver quién más estaba no veo a nadie y ya mamá le pregunta de quién está hablando y le dice no, está hablando con los buenos espíritus y esto desencadena años después que sacando el tema con la familia me enteró que la bisabuela era cajita en esta casa pasaron muchas muchas cosas y otra de esas cosas fue que mi hermano estando 10, 11 años fue con papá a visitar a la abuela no sé si le fue a ayudar a recoger algo que tenía ahí el punto es que cuando va entrando mi hermano y papá y pueden ver una reja en la imagen mi hermano le comentaba es que hay un hombre ahí que está parado y papá le decía ¿dónde está? me dice ahí está me dice acabas de pasar de al lado de él no lo ves y él no ok no le dio importancia entraron a la casa y la abuela tenía la costumbre de tener una vitrina y debajo del vidrio tenía las fotos de los nietos de los hijos etcétera entonces mi hermano se percata de la foto de un señor le dice es ese señor que estaba viendo ahorita aquí afuera y resulta que es el bisabuelo que él obviamente nunca conoció no y de hecho ahorita por ahí va a salir la imagen también pero esa fue la fotografía que él vio no sé si fue otra pero la persona que está ahí el bisabuelo es el que va a salir aquí en la fotografía exacto ok ok para la gente que nos está escuchando en plataformas véngase youtube para que vea la foto es impactante porque son sucesos que ocurren con cuántos años de diferencia o más de 20 años no más de 20 más de 20 años en un mismo lugar y relacionados con esta familia que para la gente que para la gente que escuchó el término cajita cajita es es una terminología que se ha utilizado en ciertas partes de México pero el equivalente o muy parecido es medio un canalizador que son estas personas que en la descripción sería que dentro de ellos entra algún espíritu es como un vehículo para otro espíritu para otro para poder dar un mensaje exactamente que que es la forma en la que ellos como se comunican y son esos que cambian de voz cambian postura algunos ni siquiera eso simplemente están hablando como si fuera una persona y no no se modifica ni la postura ni la voz hay muchos tipos pero el medio un canalizador es donde se vuelve como un vehículo que aquí se vuelve fuerte mi pregunta desde hace mucho tiempo para la cuestión de las cajitas es cuál es la diferencia entre una cajita y una posición porque una posición es cuando está un espíritu dentro de la persona al parecer la diferencia es el tipo del espíritu que pareciera que la posición es el espíritu de un demonio es muy bueno no es el espíritu de un demonio porque es más bien un demonio que es un ser espiritual y tiene un propósito de destruir a la persona exacto cosa que con la cajita lo que yo entiendo es más dar un mensaje si puede ser que también no significa que pueda ser bueno exactamente porque también hemos sabido que existen posesiones de espíritus humanos y entonces aquí la situación es por eso mi duda cuál es la diferencia entre cajita y una posición porque si existe la posesión de espíritus humanos y hay espíritus humanos que toman control de un cuerpo y no necesariamente es para dar un solo mensaje existe alguna diferencia si alguien lo sabe lo puede describir y si no ya sabes que el término cajita se refiere a algo similar similar a medium canalizado y ahorita que mencionas eso de que entra la persona es como un medium y entra alguien a dar un mensaje de hecho a papá le tocó el adolescente ver a la bisabuela que tenía estas ceremonias él dice que no recuerda en qué idioma o en qué había unos cantos que no sabía exactamente qué idioma era pero él recuerda muy bien que tenía juguetes porque a veces bajaba el espíritu de una niña y la voz le cambiaba a una niña o a veces bajaba él comentaba que un indio y la gente aventaba maldiciones para poder sacarlo pero lo que él comenta es el tono de voz que por más que seas buen actor que una mujer haga una voz gruesa es es muy es muy difícil que alguien pueda hacer entonces a él sí le tocó le tocó eso este y sí todo pasó en esa casa sí es que todo ocurre en esa casa que tiene que ver para donde empezamos a enterarnos tiene que ver concesiones espiritistas que se vivieron ahí entonces que eso es algo importante no porque escuchen aquí significa que yo esté a favor en contra de acuerdo o no o diga que es verdad o no recuerden que mi función en todas estas historias simplemente es darle vuelo a mi curiosidad y describir muchas cosas si crees o no crees en ello eso es tu decisión y la que tomes es perfecto mi recomendación es tómalo con una pizca de sal sé prudente no te cierres a ideas luego luego porque créeme este mundo de lo desconocido por algo es el mundo de lo desconocido no se tienen cosas tan bien definidas al día de hoy y te lo digo después de estar escuchando historias de todas partes del mundo de muchísimas personas haber leído un montón de material inclusive de expertos y que vas notando ciertas cosas que es extraño pareciera que no está tan definido como lo quieren aparentar algunas personas quiero despedirme Karina con una historia que es como que especialmente fuerte y quería cerrar con broche de oro este encuentro con alguien de la familia nocturna adelante esta historia ocurrió en Nuevo León es una historia que al día de hoy no se ha terminado está abierta y está en una situación como muy delicada de una familia pero un miembro de la familia me contó me pidió que obviamente no diera datos donde los ubicaran pero dijo si quiero que la cuentes porque creo que las personas deben de aprender a tener cuidado de con quienes se relacionan ahí te va la historia esta familia eran papá mamá y cuatro hermanos los papás no se llevaban muy bien la verdad los cuatro hermanos más o menos pero de cierta manera tenían cierta unión todos crecen los hijos hijas no voy a dar detalles de eso ya son adultos ya tienen sus propias familias papá y mamá viven solos y un día de repente mamá enferma papá parece que no le importa los hijos notan que aunque ha sido osco está extraño porque parece que realmente no le da importancia de la enfermedad es una enfermedad delicada y los hijos empiezan a tener como el rol de enfermeros y empiezan a notar que papá está muy extraño la mamá no se puede hacer nada por ella fallece no notan que el papá viva ningún tipo de duelo que esté triste tampoco sospechan que le haya hecho nada a la mamá la mamá ya estaba grande y aparte la enfermedad que tuvo si era viable y no tenía nada que ver con el señor pero si es muy extraña las reacciones de él en menos de una semana hay una mujer ya dentro de la casa y entonces los hijos se ofenden mucho y dicen por eso no te afectó tú ya estabas con otra persona dice entonces tenías como segundo frente te valió y ahora que vayas de mamá en menos de una semana ya estás viviendo con alguien más se sintieron muy ofendidos pero empezaron a notar cosas extrañas papá no es el mismo no importa que esté con esta persona no es el mismo platica menos dice menos cosas cuando lo vamos a visitar en grupo papá no es el que lleva la conversación la lleva la mujer esta mujer rara muy elocuente siempre quiere llamar la atención se ve con mucha autoridad demasiados pantalones aun cuando ni siquiera nos conocía y nosotros no somos unos niños y varios de ellos tienen cargos importantes entonces era muy una institución muy rara a la que no estaban habituados y no sabían cómo masticarlas porque al final vienen de otro tipo de escuela de otro tipo de crianza y entonces al papá se les respeta y aunque están ofendidos se les respeta entonces si el señor quiere estar con la señora pues nosotros quién somos para decirles algo pero empiezan a ocurrir cosas bastante más extrañas y ocurre que un día una de las hijas decide ir a la casa muy temprano cuando el papá aun no retirado está en el trabajo y se supone que la señora también y al llegar a la casa nota que se siente muy extraño ella se lo adjudica la mala relación que actualmente tiene la familia a raíz de esta mujer en esa casa pero se topa con algo bastante más extraño y es que cuando entra al cuarto de su mamá y empieza a tomar cosas porque se quería llevar ciertos recuerdos de la mamá que se habían quedado ahí al voltear a la puerta está la sombra de la mamá viéndola fijamente pero con un aura sumamente malévola una sombra pero si pusieras a la mamá dice ella era la silueta tal cual de mi madre tal cual estaba ahí pero malévola la chica la buena señora se parte en miedo muchísimo miedo empieza a temblar cierra los ojos y donde los abre temblando una adulta con un cargo importante temblando no hay nada ahí sale corriendo de esa casa cuando bailes cuentan los hermanos resulta que no es la única que ha visto esa sombra ya van otros dos hermanos de los cuatro que también pero no lo querían decir porque dice pues no no queremos que nos tomen como niños pero pues ya que lo estás diciendo también nos pasó resulta que cuando van solos a esa casa esa cosa que se hace pasar por su mamá de cierta manera los ataca el cuarto hijo busca unas amistades que no voy a decir ni que son médiums ni son brujos son personas digamos sensibles y que de alguna manera saben cosas ellos ni dan servicios ni se definen como eso pero como él los conoció sabe que tienen como este don se acerca con ellos y les pide aunque nunca les ha pedido les lleva el caso y les dice por favor oriénteme no me no me da detalles esta persona de que fue lo que hicieron dice pero concluyeron dos cosas la señora que está con tu papá es bruja y lo tiene embrujado tu papá y ella tal vez si tuvo que ver con lo que le pasó a tu mamá dice entonces tengan cuidado porque no es cualquier bruja o sea estás hablando de alguien pesado esta persona al final nota que cada vez que intentan hablar con el papá el papá no se puede decir que está zombie pero no es alguien que o sea si antes no tenía apertura ahora de plano es nula no hay pláticas no hay comunicación pero empiezan ellos a estar como más seguido en la casa buscando un espacio buscando cuando actuar que se abra ahí algo en la relación y de repente ocurre la señora por una situación que no se sabe exactamente que se va de la casa una semana el día uno ella se va de la ciudad el señor regresa al que era antes y entonces les dice por favor ayúdenme sáquenme de aquí dice algo tiene esta mujer que me tiene como raro no puedo pensar bien todo el día estoy como perdido ellos creen en ese momento que le está poniendo alguna sustancia en sus alimentos pero se les hace muy raro que en menos de 24 horas el señor ya esté bien entonces como también está pasando lo de esa sombra dicen tal vez esto es de otra índole no hablan todos con el señor el señor está de acuerdo en que ya o sea tiene que sacar esa persona de la casa los hijos se meten al cuarto de ella y se topan con que si tiene un montón de cosas relacionadas a brujería los cajones están llenos de mil cosas velas este velas libros con signitos fotografías de personas cosas que has visto en cualquier película de terror la señora lo tenía como artilugios normales le dicen al papá mira lo que nos topamos y dice yo ya no quiero ver nada me queda claro que esta señora tiene algo entonces vamos a sacarla de aquí sacan sus cosas se la llevan a un familiar de la señora y le dicen al papá vente a vivir con nosotros y nosotros te ayudamos a enfrentar la situación y el dice no me sobran pantalones para hacerle frente a esta señora grave error porque cuando la señora regresa ellos no se enteraron ellos van dos semanas después del suceso de que la señora se había ido y que el papá habló con ellos y la señora está otra vez instalada en la casa y el papá otra vez es como un zombie no saben exactamente qué fue lo que pasó pero me dicen al día de hoy eso estamos viviendo y sabemos que no es él se ella y de alguna manera lo tiene atado y es muy posible que no nos deje hacer nada porque si antes ya estaba la defensiva después de haber sacado sus cosas va a estar peor dice por eso no te o sea no voy a dar datos de ellos de ningún detalle cambia aquí muchas cosas para que no los ubiquen pero decían que las personas sepan que hay que tener cuidado con quien se están juntando entonces Karina ¿te gustó la historia? muy fuerte ¿cómo te lo pasaste? súper bien ¿sí? súper claro que sí lo disfruto mucho qué chido qué padre haberte tenido en esta segunda ocasión que se hagan más seguido luego vamos a hacer otro tema ¿te apuntas? claro querida familia nocturna pónganos aquí abajo de qué les gustaría que habláramos en otro episodio con la buena Karina que es parte de la familia nocturna entonces si tienen aquí alguna temática que quieren que abordemos nos dicen porque hay varias ahí que ya nos han estado pidiendo ¿tú abierto todos los temas? claro que sí muy bien entonces Karina te agradezco mucho por haber estado aquí en el programa se van a hacer más más adelante y para ustedes querida familia nocturna les deseo que tengan bonita semana y que tengan dulces pesadillas bye bye ¿qué onda? ¿cómo estuvo? me lo pasé muy bien